Música ¿Y cuándo vienen ahí o qué? ¿Nunca vienen? Sí, vienen todas las tardes. Los niños van a hacer tareas, otros que están en unas cosas así. ¿Lo viste, Juanchu? ¿Pero ya viste qué es lo que le pasa al tensor del dedo? No, es que está destemplado este. ¿Pero cuándo lo revisaste? No, esta mañana lo estaba arreglando. Estamos aquí, ok. Diego, ¿cuándo se conocieron tú y Juan? Octubre, noviembre del año pasado, aquí en este mismo sitio, en Clubes de Ciencia, estaba repitiendo la materia, ¿cierto? Sí, se necesitaba, es que tenía que venir para que me dieran, para ganarla. Sí, ¿cuándo se la ganaba? Para poder ganar la materia, entonces tenía que estar una... Una capacitación. Estaba la semana aquí de capacitación con Juan. Y en ese tiempo, en esa semana hablamos de muchos temas de ingeniería, muchos temas. Todos los días tenía preguntas nuevas, las preguntas las hacía Juan, primero muy calladito y ya luego muy piloso. Entonces, le conté en ese momento que con eso que él tenía, todavía podía, tenía posibilidades de recuperar su madre. Entonces, nos gustó la guía a los dos, ¿cierto? Sí. Y ahí en ese momento dijimos, bueno, no sé, voy a hablar con los demás y miramos qué podemos hacer. Después hablé con el resto de gente de Clubes de Ciencia y entonces dijeron, no, hagamos una mano para Juan. Pero con una característica especial y es que Juan hizo parte de todo el equipo de ingeniería todo el tiempo. Entonces, el color, lo decidiste. Ah, sí. Buenas respuestas. Bien, sí. ¿Qué digo? Bien dicho. Mi fundamento es que ustedes hagan parte del proceso de entrega y todo el proceso de rehabilitación. Vamos. Uy, qué cosa. Qué miedo. Y usted ve la diferencia, pero le aseguro que Juan, ¿cierto? Siente esto como un paso muchísimo más grande. Juan, ¿te sientes qué? Como ahí los manos, ¿sí? Ah, a ver si sale. Aquí, en el colegio que la traigan no me gusta. Ah, porque el primer día comentario, entonces no me agradó y además me da rabia. Ah, que eso, ¿para qué? ¿Y usted qué puede hacer con eso? Ah, yo le digo, ah, yo no sé, hay que averiguar primero qué puedo hacer con eso. Que es que, ah, no, ¿eso qué le va a servir, hombre? ¿Qué tiene? Está descargado, que no tiene ciencia. Yo les decía, pero tiene creatividad. Me decían cosas así. Me gusta y también ofendían a estos pelados. Que decían nada, que esos manes no le hicieron nada. Y yo, ah, no. Pero antes, mucho que pudieron construir algo. Pues el rector me dijo que quería mostrar el video. A todos. Malas noticias, ¿o qué? No, me gusta ser anónimo. Sí. Me gusta estar en lo discreto. Pero para que todos sepan lo que hicimos en el club de ciencias. Allá, por ahí. Sí, es básicamente para eso, para que todos conozcan el proyecto. Deberías de intentar otra vez. O fue que en los primeros días lo trajiste y fuiste allá al colegio con... ¿Qué? Que sí fui al colegio con ella, claro. ¿Y entonces fue que te dieron un montón de cosas y qué? Ah, sí. Que es que, ah, ¿qué es esto? Todo el mundo era cogiendo. En el descanso que me fui a comer. Entonces no la llevé. Cuando me la pillo, pero ya no la llevé. ¿Y a muchos no les pareció muy chévere? No, les daba risa. ¿Risa? Sí. ¿Y por qué crees que les daba risa? Porque, ay, eso fue que se ahorraron. Que es que, ah, otros ponganle llanos. Esto es para hacer re cocha con eso, entonces... Después de eso has hecho así ejercicios mentales, así de ingeniería todavía y mirando a ver qué se puede solucionar. No, sí. Oye, ah, pues yo más filos que yo. Entonces ya saben más. Y después de eso cambiaste... Al principio querías estudiar administración. Administración. ¿Y ya qué querés estudiar? No puedes hasta ahora. Ingeniería bioquímica, que sí, parece... Biomédica o bioquímica. Biomédica. Ingeniería bioquímica. No es lo mismo. No. Parecido, pero no. Pues inspiración, ellos que me ayudaron y me colaboraron con... Tener algo que pensaba que no iba a tener. De una hormiguita. Antes de que nos conociéramos, habías pensado en la posibilidad de que pueda hacer. No había de que se esté... Ni, no tenía ni idea, ni que se puede hacer aquí. Sí. En este momento, digamos, dentro de la base de datos conocidas de personas, hay cerca de 100 personas en el país que, como Juan, necesitan una ayuda adicional en este momento para su miembro superior. Estamos hablando de miembro superior solamente y estamos hablando de brazo, pues, fundamentalmente. Son cerca de 100 personas. Esto nos dimos cuenta, pues, accidentalmente, después de que empezamos todo el proceso con Juan y que empezamos un poquito a explorar nosotros también como profesionales todo el tema de la impresión 3D, el diseño, de la oportunidad alrededor del conocimiento liberado que existe hoy en el mundo y que podemos aprovechar para este tipo de soluciones. Es tecnología de punta, pero que un chico de 15 años puede perfectamente entender qué es lo que sucede alrededor de eso y se puede aprovechar de toda la tecnología y apropiar. O sea, Juan perfectamente sabe desarmarla, la sabe desarmar, la sabe hacer mantenimiento. Sí. Sabe qué es la impresión 3D, sabe qué es una prótesis, sabe qué es la ingeniería biomédica. Estuvo permanentemente con nosotros, fue un integrante más al que le consultamos muchas cosas, porque nosotros desde la ingeniería y desde la ciencia, pues, uno tiene un conocimiento, pues, como a priori, pero el contexto y la vida de cada persona, pues, es bien particular. Entonces, para nosotros es un superhéroe, él se inspira en nosotros, nosotros nos inspiramos en él. Y yo creo que en parte fue como la clave, cierto, es una admiración mutua por la energía que tiene Juan, porque a él no le importa y no hace de su vida un drama por cualquier condición que tenga y porque él entendió que en el mundo de hoy, en el mundo cooperativo y en el mundo del conocimiento libre, él puede hacer de esto simplemente una anécdota y utilizarlo para catapultarse y para hacer un agente cambio, básicamente, pues, es eso. Lo que nosotros mismos cosechamos, eso es lo que recogemos. Y ustedes cosecharon algo y otros lo recogieron. No, nosotros también, de verdad, hemos visto, pues, muchos resultados. Yo creo que nos cambió la vida a todos los que trabajamos en el proyecto y hoy por hoy todos los que estamos ahí reunidos, pues, somos ya un equipo de trabajo por sí y queremos seguir ayudando más. Y yo creo que esto no va a parar nunca en la vida. Yo creo que ya es un compromiso que tenemos y ganas de seguir ayudando.